9 de mayo gran estreno de la nueva temporada de El Señor de los Cielos. Se confirmo que el estreno de la nueva temporada del Señor de los Cielos será el 9 de mayo del 2018, 9-10, centro por Telemundo Super Series. Aurelio Casillas, será perseguido por sus enemigos, que vienen en busca de venganza y el principal enemigo será el cabo. Como muchos saben el cabo regresa a tomar venganza por la muerte de su hijo a manos de Aurelio Casillas, muchos usuarios fans de la telenovela dan a opinar que en esta temporada Rafael Amaya despedirá a su personaje Aurelio Casillas el Señor de los Cielos, ya que será quien morirá a manos del cabo. Así que no te pierdas este 9 de mayo por Telemundo Super Series 9-10, centro. El vídeo lo encontrarás en la descripción. ¡Suscríbete al canal!